Trifin nació el año 2021, cuando nos dimos cuenta de que no hay acceso a actividad física dirigida en el lugar donde vivimos y había gran porcentaje de obesidad y de sedentarismo. Queríamos también unir la importancia que tiene la conexión con la naturaleza, que es un pilar fundamental para nuestro bienestar también. Nos diferencia el hecho de no solo venimos a entrenar, sino que venimos a pasar un rato agradable y venimos a ser comunidad. Nos van contando de pucha, sabéis que me siento mejor, ando con más ánimo, me siento más contenta. Ayudar a las personas a que se sientan mejor es lo que nos llena el corazón. Con la lluvia lo que hacemos es entrenar online y que puedan venir a entrenar acá presencial cuando puedan en esa semana. Nosotros trabajamos con mensualidad o con clases sueltas. Actualmente estamos trabajando con un límite de cupos por la cantidad de material que tenemos. Entonces con el premio nos gustaría comprar más material, así podemos aceptar a más personas. Mi sueño a largo plazo es poder llegar a todo Chile, educando a las personas sobre la importancia que tiene la actividad física en nuestra calidad de vida.